Gracias por escuchar las noticias de los medios públicos de Zulan en Español. Hoy fue el primer día de votación anticipada para las primarias del 7 de junio en Iowa. Los habitantes de Iowa pueden votar en las elecciones primarias republicanas o demócratas de esta primavera para el Senado de los Estados Unidos y otras contiendas federales, estatales y locales. También es el día en que los auditores del condado comienzan a enviar boletas de voto en ausencia a los votantes que la solicitaron. Todavía puede solicitar uno, pero debe declarar una parte y tener su solicitud en la oficina del auditor del condado antes del 23 de mayo. Los legisladores de Dakota del Sur aprobaron por unanimidad un informe que determina que la hija de la gobernadora Christine O'Hm recibió un trato preferencial mientras solicitaba una licencia de tasador de bienes de raíces en 2020. Los legisladores no estuvieron de acuerdo con la asistencia de Noem de que su hija Cassidy Peters no recibió un trato especial durante su aplicación. Los casos de COVID-19 y las hospitalizaciones continúan aumentando en la última utilización de los datos del Departamento de Salud Pública de Iowa y el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos publicada hoy. La cantidad de personas hospitalizadas con COVID-19 en Iowa aumentó a 145, por lo que esta es la cuarta semana consecutiva con más pacientes con COVID en los hospitales del estado. 19 pacientes requirieron cuidados intensivos por complicaciones de COVID, según el Departamento de Salud y Servicios Humanos. Una demanda por trata de personas presentada por 14 estudiantes internacionales de Chile contra Western Iowa Tech Community College ha sobrevivido a una ronda de desafíos legales y se encuentra en un tribunal federal. Los acusados en el caso, incluida la universidad, han negado haber actuado mal. Las agencias de protección ambiental de Estados Unidos han anunciado subvenciones Brownfield, para dos ciudades más de Iowa, para limpieza de sitios peligrosos. Denison recibirá $400,000 para el trabajo de evaluación de toda la comunidad y el desarrollo de planes de reutilización para el sitio de la planta de energía de Denison y el sitio de Avenue C, Fort Dodge, recibió $250,000 para la limpieza del antiguo hogar de Ancianos Greenleaf Health Care. Estas son las noticias de los medios públicos de Ciudad en Español. Yo soy María Miranda.